Pues nada, vamos a empezarlo. El tema de hoy, ya sabéis que es D-Fagia en el Alzheimer, ¿vale? Entonces vamos a dar una breve pincelada sobre el tema y me vais preguntando alguna duda que tengáis. Vamos a seguir una presentación PowerPoint, que es cortita, pero bueno, aquí estamos ya en compañía y en confianza. Vale, ahí os estoy viendo las caras. Seguimos conectados. Vamos a ver. La D-Fagia no es otra cosa que la dificultad para tragar líquidos y sólidos. Sabéis que en fase ya un poquito más avanzada del Alzheimer empieza a presentarse esta dificultad, que nos supone un reto importante, mucho miedo con el tema del atragantamiento y las dudas que podáis tener con respecto a lo que es hidratación y alimentación en este caso. La D-Fagia, como he dicho, dificultad para tragar líquidos y sólidos, pero también forma parte de la dificultad para formar el bolo en la boca. Y es que no solamente se trata del acto de tragar, sino que a veces la boca está seca, nos faltan dientes, no hacemos un buen sellado de la boca y esto dificulta, hace que el bolo no se trabaje lo suficiente. Un trozo de carne, si no lo masticamos, no lo trabajamos en la boca, cuando queramos tragarlo nos va a costar mucho más trabajo y va a suponer mucho más riesgo. Esto le pasa también a los pacientes con Alzheimer. Además, hay que tener en cuenta que desde la boca tenemos que procurar que baje al estómago, que es donde se hace la absorción de nutrientes. Es un camino largo que lleva metidos muchos grupos musculares, muchos sistemas nerviosos y ahí hay algunas dificultades en el trayecto. La disfagia, detrás de sus causas puede estar, entre otras, las enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer, también el Parkinson. Personas que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares, como un istum, también pueden verse afectadas en ese problema de devolución que es la disfagia. Y luego también el estado de la boca, como os he comentado antes, cómo formar ese bolo para que podamos tragarlo de la manera más segura. Aquí os hago un breve recordatorio de lo que era la anatomía, ¿vale? Está un poco esquematizado, pero vamos hablándolo un poquito. Mira, esto que veis aquí amarillito es el bolo, lo que nosotros tragamos, y bien sea líquido o sólido. Cuando nosotros estamos masticando, lo vamos formando, y en el momento que ya nos decidimos a tragarlo, lo que hace la lengua es empujarlo hacia atrás. El paladar blando se sube para evitar que la comida que estamos tragando, el líquido que estamos tragando, se suba hacia la nariz. Y esta palanquita que veis aquí, que es muy, muy importante, la epiglotis, lo que hace que cuando el bolo baja, la epiglotis, esta palanca, se baja también. Cierra la tráquea y lo que acabamos de tragar se va por esta parte, por la parte del esófago, ¿vale? Ese es el mecanismo normal en lo que tiene que pasar cuando una persona traga de manera segura. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, la enfermedad de Alzheimer, que es lo que nos trae aquí, esta palanquita no funciona como debiera, porque va lento, va más despacio, no se cierra del todo, entonces parte de lo que tragamos, del líquido, del sólido que tragamos, se va para la parte de la tráquea. Y ahí hay las aspiraciones que se producen muchas veces. ¿Cuándo sabemos que tenemos un caso de difagia? ¿Cuándo sabemos que nuestra persona está teniendo problemas para tragar líquidos y sólidos? Se le escapa la comida de la boca, esa boca está debilitada, ¿vale? Lo que es masticar, lo que es tragar, todo ese proceso se ha debilitado. Yo, además de la difagia, siempre hago mención a lo que es la boca vaga. Es decir, a la persona le cuesta masticar, se cansa, o de repente pierde la señal de que está comiendo y se queda con la comida en la boca totalmente paralizada. Si hace el intento de tragar, le va a costar mucho más. Retener la comida en la boca, porque no se atreve a tragar, su musculatura no responde a la orden de voy a tragar. Realizar varios intentos, o sonará mucho cuando queréis tragar a lo mejor una pastilla que es muy grande y la empujáis y bebéis agua y venga agua y parece que no os atrevéis nunca a tragar la pastilla, pues eso es lo que le pasa también a las personas que tienen difagia. Carraspear después de tragar. Eso pasa porque la persona ha tragado, sí, la gran mayoría del bolo ha ido bien, ha ido para el sófago, pero un poquito se ha quedado ahí como a punto de tráquea. La tos, que es el síntoma más común. El atragantamiento, cuando finalmente el bolo ha ido a la tráquea y nos ha dado problemas. Y también un síntoma muy característico es cuando nuestro familiar se niega a comer directamente o se niega a tomar líquido. Y sin embargo, cuando le ponemos una comida blanda, alguna crema de verdura, alguna cosita que sea blanda, que sea fácil para que el mastique, pues lo acepta de buen grado. Muchas veces no hay unos síntomas tan evidentes como puede ser la tos, pero si observamos que la persona, pues como que se siente más cómoda con dietas trituradas antes que con algo sólido o a la hora de beber líquidos claros. Eso lo podemos observar también. Algunos alimentos que os señalo que son muy peligrosos cuando empezamos con el problema de difagia. Todo lo que sea grumos, huesescillos, espinas, piel, la piel del pollo cuando no está muy bien hecha, que se queda como blanda, como una textura gelatinosa, eso les va a costar más tragarlo a una persona que ya de por sí tiene problemas de difagia. Alimentos fibrosos o con hebra. Puede pasar, por ejemplo, con la piña, que se demembrana mucha fibrilla, o también con las hojas de lechuga. Si no queremos renunciar a una ensalada de guarnición, lo que sí podemos hacer es trocear mucho la lechuga, el tomate, que sean hortalizas frescas, crujientes, y es untarlas con un poquito de salsa. Eso hace que la ensalada se quede como algo compacto, algo unido, y no tiene tanto problema para tragarlo, no hay tanta dificultad, y su devolución es mucho más segura. Los alimentos pegajosos, como los quesitos, los caramelos que son blandos, se quedan agarrados al paladar y cuesta mucho trabajo digerirlos también. Los alimentos secos y duros, como los frutos secos, es el alimento por excelencia. Los que sueltan mucho jugo al morderlo, como los gajos de naranja. Vosotros cuando mordéis un gajo de naranja, os pasa que lo mordéis, el líquido se suelta, os tragáis el líquido de la naranja, pero la piel de la naranja la seguís trabajando en la boca, ¿verdad? Una persona que tiene disfagia, lo que le pasa es que el líquido se le escurre con mucha facilidad, ese apiglotino funciona a tiempo, se atraganta con el líquido, la piel no se desliza con mucha facilidad, hay mucho riesgo ahí. Y por último, también señalaron, es el primer de los primeros, digamos, productos que nos va a indicar que hay un problema de disfagia. Los líquidos, claro, el agua, ¿vale? Y también los platos que mezclan líquidos y sólidos. ¿Por qué con el agua nos vamos a dar cuenta antes de que nuestro familiar tiene un problema de disfagia, que está tosiendo más de la cuenta cada día que bebe? ¿Por qué los líquidos pesan menos? Se escurren con más facilidad. Y esto hace que la epiglotina, esa palanquita tan importante que tiene que cerrar tráquea y hacer que todo pase al esófago, pues no se pronuncia, no tiene tanta reacción, digamos. No hay tanta presión hacia ella con un líquido. Entonces es más fácil que el líquido se vaya por tráquea, la persona empieza a toser. Los platos que mezclan líquidos y sólidos, por ejemplo, una sopa. El tema de la sopa nos gusta mucho en nuestros mayores, son platos muy digestivos, una buena cena, ¿verdad? Sobre todo ahora que ahí en invierno hace tanto frío, apetece más. Pero cuando hay problemas de disfagia, cuando la persona tiene dificultad para tragar, esos platos están poco recomendados. Porque la idea es que lo que la persona coma vaya lo más homogéneo posible dentro de esa boca. Si yo me tomo una sopa con fideo, por un lado está el caldo de la sopa, por otro lado está el fideo, que lo tengo que morder un poco. Eso es doble trabajo. Entonces la persona con disfagia hay que hacerle más sencillo lo que es la comida cuando se la metemos ya en la boca. Hay que dejársela ya un poquito más trabajada, por así decirlo. Cuidados a la hora de la disfagia, principalmente. Cuidar mucho el tema de la postura. La postura correcta a la hora de comer es la postura recta. Que mi cuello, si me lo veis aquí, esté recto. La boca con el resto de mi cuello con un ángulo de 90 grados. Porque eso va a facilitar que la desglosión se haga de la forma más segura posible. Evitar lo posible, que la cabeza esté inclinada hacia detrás. Os hablo de pacientes con arceme que estén en una fase más avanzada, que tengan mucha rigidez muscular, que sea difícil mantener los restos en la silla. Sobre todo, mucho cuidado con que la cabeza no esté hacia atrás. Porque cuando la cabeza se nos va un poquito hacia atrás, la vía aérea se abre más. Entonces, es más fácil que lo que tomamos se nos vaya por vía aérea. Por el contrario, si tenemos un familiar que le está costando trabajar o tragar, si por el momento de tragar se inclina la cabeza un poquito hacia adelante, lo que hacemos es el efecto contrario. Cerramos más la vía aérea y facilitamos que el líquido o la comida vaya a esófago, que es lo que queremos. ¿Vale? Además de la enfermedad de arceme, si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que le ha dado un hito y que tiene, por ejemplo, paralizada su parte izquierda del cuerpo, es importante que inclinemos un poquito la cabeza hacia el lado contrario. ¿Por qué? Porque el lado que sí no funciona, el lado que está activo, si inclinamos un poquito la cabeza hacia ese lado, vamos a procurar que la persona coma por el lado que le funciona. Y también la desilusión sea por la parte que tiene sana, que está activa, que va a responder mejor y por lo tanto es más seguro que trae. ¿Vale? Yo utilizo alguno de los consejos posturales que os puedo dar. Y fundamental, por si no los conocéis o ya tenéis uso con ello, en los líquidos y utilizando espesante, ¿vale? Y la comida la vamos ahí adaptando. Muchas veces comento con la familia cuando a lo mejor después de un ingreso hospitalario se le ha dicho a la persona que tiene difagia o que tiene que comer dieta triturada porque es más seguro. A ver, cuando hablamos de un ingreso hospitalario puede ser que la persona todavía necesite un tiempo para recuperarse y alguien que comía dieta normal puede volver a comer dieta normal con un poquito de cuidado, con precaución, con ir adaptando la dieta poco a poco. La idea es que se presenta la difagia y no del tirón todo tiene que ser triturado. No del tirón hay que darle espesante en los líquidos con idea de que el líquido se convierta en una pasta. ¿Vale? Eso se va adaptando según las necesidades de la persona. Puede que yo necesite espesantes los líquidos pero por ejemplo un plato de patatas con carne si me aplastáis las patatas la carne que está blandita me la puedo comer todavía bien. No hay necesidad de darme ya del tirón toda la dieta triturada. Hay personas que comen dieta triturada pero algunos alimentos que son blanditos que los puedo trabajar fácilmente en mi boca y tragarlos con seguridad los puedo digerir. Las tortillas francesas se comen bien son alimentos seguros que no se desprenden con muchos fragmentos el tema de los dulces las cremitas las cositas dulces que gustan tanto ¿Vale? Una persona que ciertos alimentos haya que triturárselos se puede defender con ellos lo puede comer bien un plátano por ejemplo también es blandito también lo podemos aplastar un poquillo con el tenedor o incluso una manzana meterla un poquito al horno y hacemos que la persona lo coma de manera más segura. Un apunte que me gustaría daros es con el tema precisamente hablando de los líquidos la diferencia que hay entre agua gelificada y gelatina imagino que la gelatina la conocéis bien las dos ¿Verdad? Es un producto muy comercial está en cualquier supermercado cuando una persona tiene problemas de bifagia y hay que pesarle los líquidos la gelatina tan como la conocemos en los supermercados es peligrosa ¿Vale? Tener cuidado con ella está muy bien porque suele tener sabores ácidos y eso estimula a la persona para que trague hace que no rechacen tanto los líquidos que muchas veces cuesta que tomen todo el líquido que debiera pero la gelatina como tal es dura cuando la mordemos o la metemos en nuestra boca se fragmenta en muchos trocitos pequeñitos y alguna de esas porciones muy muy pequeñitas que se deshacen en nuestra boca pueden darnos problemas de bifagia el agua gelificada sin embargo es el agua segura la textura del agua gelificada no sé si la conocéis que en los hospitales ha dado alguna vez a las personas que tienen más dificultades ¿Vale? El agua gelificada su textura es similar a la que podemos conseguir con espesantes en el agua es importante que tengáis clara esa diferencia ¿Vale? porque no es lo mismo gelatina que agua gelificada una cosa la gelatina es peligrosa y el agua gelificada es perfectamente segura un pequeño truco que va muy bien si compráis gelatina la comercial la que conocemos todos lo que podéis hacer es verterlo en un vasito diferente lo aplastáis lo batís con un tenedor y le aplicáis un poquito de agua hasta que veáis que la consistencia de esa gelatina se ha quedado como en un pudi como en algo como en un genio ¿Vale? Eso es un pequeño truco que podéis hacer para no tener que comprar agua gelificada como otras en la farmacia que es más cara vaya es una opción Hablando de dieta triturada si os pregunto sobre la dieta triturada casera y la comercial ¿Cuál preferís? ¿Cuál creéis que es mejor? Hombre, se supone que es la casera Digo yo también Lo que pasa es que una edad más trabaja que otra Ahí va Ahí va Ahí está la diferencia Las dos tienen sus ventajas ¿Vale? Las vemos La dieta triturada casera que está a manos de todo el mundo por supuesto tiene más opciones culinarias Aquello que comemos lo batimos y está para nuestra familia que necesita dieta triturada perfectamente El sabor lógicamente lo controlamos mucho mejor ¿Vale? Es más económico Esencialmente lo que tengo en la olla una porción va para mi familia que necesita dieta triturada por disfagia y también más opciones de textura El alimento que hacemos nosotros nosotros controlamos qué espesor necesita de qué le vamos a echar más ingredientes qué es lo que le da mejor sabor Esos son por supuesto sus principales ventajas Pero la comerciante también tiene sus cositas La comerciante tiene algunas ventajas como las que os señalo ahí La primera es que aseguran los nutrientes Si yo os digo que ese potito tiene por poneros un ejemplo 20 gramos de proteína podéis estar seguras de que cuando nuestra familia se termine ese potito habrá consumido 20 gramos de proteína Al no tener que manipular el alimento es también más seguro ¿Vale? Y luego la conservación obviamente Esto se asemeja un poco al tema de los potitos con los niños pequeños Es muy cómodo A veces no tengo el recipiente adecuado o es más engorroso llevarme mi comida de triturada o no he tenido tiempo de cocinarla y se recurre a la parte comercial Es también perfectamente aceptable Si os digo que los sabores yo los he probado los dos no son tan currados como los de la casera y si encima estamos con una persona que le cuesta comer que su apetito decae un poco pues quizás el potito comercial le cueste más Hablando de potitos os recuerdo una cosa ¿Vale? No utilicéis nunca potitos de alimentación infantil Hablamos de alimentar a personas adultas y hay tarritos hay potitos para personas adultas Eso tenerlo muy en cuenta porque me llegan muchas veces los familiares con los potitos y claro lo más comercial lo que más se vende lo que más a la orden del día está es para el tema infantil para alimentación infantil pero estamos alimentando a un adulto y sus necesidades son otras Siempre buscar buscar productos que sean para el adulto ¿Vale? Claro Algunas recomendaciones que os doy también con la dieta triturada varía la elección de los alimentos Me peleo mucho con el catering para que la comida triturada sea sabrosa sea rica cambie de sabor no vale con echar la pechuga de pollo hervida las patatas y esos son los nutrientes que me quiero para hoy ya no me preocupo de más las especias su puntito de sal lo que se pueda permitir la persona todo eso va a repercutir mucho y va a hacer que la persona coma con más ganas ya sabéis que comemos mucho con los ojos entonces la dieta triturada que en aspectos es más homogéneo más aburrida vamos a cuidar también esa presentación dentro de lo posible os señalo lo de vigilar la necesidad de aportes nutricionales tenéis que tener en cuenta una cosita con la dieta triturada cuando hablamos de la parte proteica lo que son las carnes principalmente a la hora de triturarla pierden parte de su valor nutricional y la parte proteica es muy importante no perderla nunca de vista si hablamos de una persona con alfema que tiene problemas de difagia y asedio que necesita completamente una dieta triturada estaremos hablando también seguramente una persona que tiene una movilidad más reducida sabéis que a movilidad más reducida más tiempo de apoyo más riesgo de úlceras por presión ¿verdad? las úlceras muy importante que la parte proteica en la dieta esté altita esté bien mantenida para que esas heridas que se puedan formar esa piel esté siempre en perfectas condiciones más cositas que os señalo de la dieta triturada para hacerla segura en los problemas de difagia evitar los grumos los filamentos de espina hueso obviamente los espesantes también si precisa puede ser que la receta que tengáis ese día no la hayáis echado patatas la hayáis echado otra cosa y os quiere demasiado líquida la mezcla perfectamente los espesantes tanto en los líquidos se puede echar también en los alimentos en el plato de comida el queso la mantequilla son aliados que podéis aplicar perfectamente os dan dos cositas se mejora el aporte nutricional el aporte calórico de las dietas y luego el sabor lo enriquece mucho lo hace mucho más rico de acuerdo por aquí os quiero tener otra vez amplio aspecto a ver a lo mismo no porque estoy en una conferencia en una videoconferencia ahora por lo menos tengo las tres caritas que ya la he liado un poco aquí con el vídeo bueno esta es la presentación que tenía para esta tarde preparada con el tema de disfagia alguna pregunta que tengáis alguna cosita que queráis aclaración algún tema que queráis comentar estoy aquí a vuestra disposición yo del tema de la disfagia bueno más o menos bien lo que tú has comentado del tema de los nutrientes en relación con por ejemplo con las escaras porque la pongo de un lado le sale una herida en un sitio la pongo de otro le sale en otra y yo ya no sé le curo una le sale otra ya no sé lo que hacer la verdad lo que comentaba de la parte nutricional no sé si tu familia come dieta triturada está con dieta triturada ya está comiendo ya dieta triturada porque ya le he quitado los dientes vale vale me ha dejado sin dientes porque digo es una tontería que esté en casa con los dientes que si lo está usando realmente claro por eso si le das algo de masticar se tira una hora y no come y digo mira ya triturada se acabó vale por lo que te comentaba también el agua gelificada ajá la estoy combinando una cosa con la otra le doy de beber zumo le doy de pero claro yo que sé perfecto para el tema de lo de las heridas pues vamos la costa de lado porque tenía dos en el culete y ahora cuando la voy digo ay si le ha salido una en el brazo que ha apoyado y así ando las piel son muy delicadas lo que yo te comentaba de la parte nutricional con arreglar la dieta triturada es eso que la parte proteica sufre mucho cuando trituramos ese tipo de alimento hay complementos nutricionales los batidos hiperproteicos o alguna cosita que te pudiera mandar tu médico de cabecera o acorde con la unidad de nutrición médico de cabecera si me da cita claro si soy capaz de comer una cita porque vamos todavía estoy esperando la telefónica oye he vuelto otra vez a llamar está todo relentizado vamos a ver cuando hay que dar algún aporte especial hablando de nutrición vale cuando hay que dar algún aporte especial a una persona por circunstancias bien sea por la aparición de úlcera para protegerla mejor hay que hacer una analítica hay que hacer una valoración nutricional de la persona que solo puede hacer perfectamente la enfermedad de tu centro de salud y con eso se manda a la persona a nutrición las búlceras no deberían de aparecer con los cuidados que le estás dando estás haciendo los cambios posturales estás haciendo todo y habría que ver analíticamente si todas las proteínas todos los nutrientes que ya está tomando realmente los está asimilando esto muchas veces se lo comento a la familia cuando estoy hablando del área de nutrición porque nosotros vemos lo que la persona come lo que está tomando gracias a nosotros en ese momento pero ahora también depende de que sus nutrientes realmente se generen y se metabolicen en el cuerpo de la persona hay gente que come estupendísimamente y sin embargo no hacen otra cosa que perder peso eso me ha pasado también con algunos familiares como señalarte de cara a la dulce por presión la parte de proteína esa es importante ¿vale? vale, vale perdona ¿y cuántas proteínas más o menos debe de tener un plato? ¿el 50% o cómo? ¿cuáles son los mayores? vamos a ver el 50% del plato popularmente se suele dejar a los hidratos de carbono que son un suministro de energía rápida el otro 50% es el que se divide entre la parte proteica yo le dejaría otra apartadita la parte proteica y la parte de verduras que son las que nos van a dar vitaminas minerales añadiría también incluso una cuarta parte para el tema de legumbres que son también proteínas aunque de origen vegetal pero muy complementarias lo que viene es un plato de lentejas con su carne con su arroz y con sus verduras eso sería algo completo eso sería completo pasa mucho con la dieta tritural que claro cuando trituramos los alimentos se queda en nada parece que la comida es ilusoria y a lo mejor hemos triturado un plato consistente eso tenedle un poquito de referencia si os coláis un poquito con la carne no pasa nada al contrario tened en cuenta que eso al triturarla va a perder valor nutricional y dais una pechuga de pollo pero al triturarla se quedan menos y si encima hay úlcera o hay riesgo de úlcera pues con más razón no se trata de volvernos locos con la proteína si hay personas que tienen problemas renales hay que tener cuidado también con los niveles que le metemos de proteína eso primero habría que ver cómo está analíticamente hablando la persona cómo va su nivel proteico y que ya el médico de nutrición diga pues mira vamos a mandar un aporte porque se queda corta a pesar de la dieta vamos a mandar un batido hiperproteico o voy a recetar estos suplementos son como unos polvos totalmente insípidos que se ponen en la comida y son polvos de proteína básicamente para enriquecer las dietas yo digo que el tema de las dietas trituradas suele hacer falta complementos proteicos porque es el gran nutriente que más afecta en este tipo de dietas que se queda más deficitario ¿vale? vale, vale, vale bueno pues nada muchísimas gracias las proteínas serían las que por ejemplo toma muchísima gente con el tema del deporte esa serviría ahí se va a echar más de echar músculos ahora te la pregunta esos complementos no los conozco yo tanto y me extraña que solamente lleven para generar proteína también son muy caloríficas yo por lo que escucho yo no lo sé pero dice me toma no sé qué de proteína y digo yo servirán si son como tú dices unos polvos que no dan sabor digo será por echarle dos o tres cucharas no creo yo que sea la cosa tan sencilla lógicamente te hablo de productos enriquecidos que o bien si es algo digamos muy complejo nutricionalmente hablando te lo puedes aportar en un momento dado tu médico de cabecera y si es algo ya más delicadito la área de nutrición ten en cuenta que hay muchos batidos hiperproteicos por señalarte el producto más común o más conocido que manda nutrición hay personas que tienen problemas renales hay personas que son diabéticas hay personas que tienen estreñimientos crónicos y esos batidos van con aporte de fibra cada uno tiene el suyo ¿vale? y según la carencia que tenga la persona y sus características el médico determinará oye mira pues dos batidos al día o un batido si un día no hace una comida en condiciones o este batido la mitad después del almuerzo la otra mitad después de la cena cada persona es diferente hay que saber yo estuve dándole un tiempo lo de Meritene pero ya después lo de yo tenía que empezar otra vez los sobre esos de Meritene que eran como un batido yo he utilizado aquí mucho en el centro de la misma marca vamos en Meritene lo que son los polvos para hacer gelatina que no hago gelatina sino que hago un poquito lo reduzco un poco más el polvo y hago agua gelificada me viene muy bien para los pacientes que están más avanzados y que no quieren líquido que le cuesta mucho beber o que a lo mejor tienen el apetito malo porque son polvos para hacer gelatina de fresa de limón de naranja y los sabores que son así más ácidos estimulan mucho la deglución viene muy bien en ese aspecto sí y son la marca Meritene esos polvos en particular están ya enriquecidos en proteínas no sé lógicamente no estamos hablando de una cantidad que podamos hacer un daño renal ni que de repente le vaya a resolver todo el problema proteico pero como complemento a una dieta triturada convencional normal en la que echáis unas porciones de carne por decirlo así normales no estaría de más ¿vale? sería un buen añadido vale, vale, vale muy bien pues nada Gonzalo y Carmen hola vale muchas gracias me tenéis aparte de este encuentro ya sabéis que aquí de lunes a viernes estoy para lo que necesitéis ¿vale? así que nada un saludo y muchas gracias muchas gracias adiós hasta luego gracias Gracias.